Y en otro tema, el arzobispado de Santiago resolvió enviar al Vaticano los resultados de la investigación previa en contra del ex vicario para la solidaridad, digo Cristian Prez, por posibles abusos contra menores. Esto en el denominado caso Maristas. El sacerdote está con medidas cautelares, prohibición del ejercicio público sacerdotal y también la obligación de permanecer en Santiago. El Ministerio Público también investiga al religioso. Él me abusó sexualmente, me besó y además intentó masturbarme los genitales. Es Jaime Concha, acusando al sacerdote Cristian Prez, ex alumno del Instituto Alonso de Arcilla, un colegio marista. El que fuera vicario de la solidaridad en los 70 y férreo, defensor de los derechos humanos en dictadura. Estos derechos están en el corazón de la evangelización. Hoy es acusado. Nos crucificaron nuestras vidas, en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra sexualidad. Estaba dateado, tenía como información previa respecto de varios de nosotros cuando nos agredió. Jaime y Eneas son denunciantes de Prez. En el marco del caso Maristas, ellos junto a otros afectados, se querellaron ante la justicia civil. De los cinco acusados, Prez es uno. Y le debemos mucho, mucho. En paralelo comenzaron las indagaciones de parte de la iglesia, la que resolvió enviar los resultados de una investigación previa al Vaticano. El arzobispado de Santiago resolvió enviar a la congregación para la doctrina de la fe y los resultados de la investigación previa realizada contra el presbítero Cristian Precht Bañados por antecedentes de eventuales abusos contra menores aparecidos en el contexto del denominado caso Maristas. Es sin duda una buena señal. Que por más que un sacerdote ostente un gran prestigio, una gran buena fama, eso no puede ser una causal para quedar exento de la persecución criminal. No es la primera vez que se vincula a Precht con casos de abusos. La indagación contra Precht se inició el año pasado en el marco de una denuncia por presunto abuso sexual cometido a fines de los años 80 contra Patricio Vela Montero, psicólogo que cometió suicidio hace 21 años. Investigación que concluyó con una sentencia canónica en 2012, 5 años, con prohibición del ejercicio público sacerdotal y una vida de penitencia y oración, la cual cumplió. En esta nueva indagación está obligado a seguir estas medidas cautelares. No puede realizar actos públicos propios del ministerio sacerdotal y se le ordenó residir en Santiago. Yo agregaría un elemento que es incluir a personas que tienen algo muy importante que aportar como son las víctimas. También estoy pensando en instituciones especializadas como la PDI. Lo importante sería que este tipo de delincuentes sexuales quedaran recluidos en una cárcel lejos del contacto de niños y adolescentes. Nos comunicamos con el abogado de Prej, pero no se referirá sobre el tema este sábado. En la misma publicación emitida por el arzobispado, se confirmó el inicio de una investigación previa por posible abuso sexual. El acusado es David Vera Andrade, párroco de Apóstol Santiago. Al igual que Prej, no podrá realizar actos propios del sacerdocio. Además, la entidad católica pedirá la autorización de la víctima para presentar esos antecedentes al ministerio público. Gracias.